En el matrimonio un poco de guerras de poder ahí y es un poco quisquillosa, es de esas gentes muy meticulosas y está aplicando esto en quisiera meter a su bebé en una cajita de cristal y mírenlo pero no lo toquen. Entonces esto le puede ocasionar problemas y discusiones con su pareja y no solamente eso sino que tiene que dejar que el niño pues crea antibacterias y todo este tipo de cosas. Los niños tienen que jugar, tienen que ensuciarse, tienen que caerse, tienen que golpearse.